Ay, cómo me gusta. Viste que el humor, siempre dicen, ay, la gente tiene bueno o mal humor, qué humor tener. El humor es el humor. Hay días que uno se levanta mejor y la mitad del día se te dobla el cuello porque, bueno, pasan cosas. Pero viste que el humor tiene diferentes facetas, viste. Tenés humor, digamos, ese humor negro, viste. Tenés el otro humor, es muy cómico, más blandengue, viste. El humor cultural, que vos decís, no, pará, viste. Tiro un chiste, pero ¿con qué nivel? Con noticias de Shalom. De Shalom. Y después tenés el humor que adoramos los argentinos, que es el que podemos compartir desde hace tanto tiempo. Y los que hemos tenido la posibilidad de verlos o en formato trío, como es esta nueva visita, o en forma individual, o con otros artistas. Y decís, sí, los tres, porque para mí son los tres grandes del humor, que es Miguel Ángel Cheruti, que es Carmen Barbieri y es Nito Artás. Nosotros tenemos el honor de estar con él. El hombre que yo se lo voy a preguntar en vivo. Yo no sé si toma un shot de formol todas las mañanas, porque no puede ser que este hombre siga teniendo el mismo espíritu y las mismas ganas de hablar con la prensa. Y lo ves y decís, Miguel Ángel Cheruti, esto está chequeado. Y él nos dice, hola Miguel Ángel, somos Vali y Marce. Hola, ¿cómo te va, Vali? ¿Cómo andas, chicos? Bien, bien. Acá, viste, decíamos, Miguel Ángel, vos sos nuestro Benjamin Button. Por favor. Pase receta. Todos lo hacemos, Marce, por Doña Rosa. El público te quiere ver bien, si no, te hace pelota. Pero en realidad es un poco genética y, por sobre todas las cosas, también vos lo dijiste recién, es ganas de seguir trabajando en esto, energía, cuidarme. Y, obviamente, también es bueno decir, bueno, a una determinada edad, uno siempre tiene que tener los recaudos más cuando estás de gira. Obviamente que siempre hay que estar bien elegante en el escenario, con buen peso. Y yo trabajo mucho, honestamente, en todo eso. Y aparte que, reitero, y lo digo con todo respeto, yo creo que cuando vas a un teatro, el público tiene que ver que vos estás bien. Tal cual. Que estás bien físicamente, que están los zapatos limpios, que la ropa está impecable. Y por ahí va lo que uno tiene que también demostrarle a la gente, no solamente lo que hace con su rutina, sino que está entero. Así que, gracias por el piropo que me dieron. Sí, no, pero, por favor. Y aparte, y aparte sos un hombre coqueto y está buenísimo, nosotros, seas hombre, mujer, hay que, bien lo dijiste vos, Miguel Ángel, nos tenemos que cuidar y en eso entra buena alimentación, descansar, porque ustedes después, ustedes arrancan de gira y a veces no vuelven a casa por un montón de tiempo. Es verdad, es verdad, es verdad. Y mirá, te cuento algo así rápidamente. Cuando arrancamos con esto, nosotros ya, para que tengas una idea, estamos finalizando este fin de semana. Claro. Más de treinta y tantas ciudades. Uf, esto arrancó en Paraguay, después fuimos a Montevideo, y ahí Giuliano Bacci, nuestro productor, se le ocurre y dice en el mes de agosto, ¿por qué no hacemos una gira nacional? Y de paso, ustedes tienen una rutina tremenda, si gustó en Paraguay, gustó en Uruguay, repetir este éxito en el interior. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo, y lo que vos decías recién, para que el oyente y el televidente entiendan, que uno sube a un auto, a un avión, y va, obviamente, a una capital, a una ciudad importante. Ponele Neuquén, obviamente, estamos este fin de semana, pero cuando vos estás haciendo una gira por el interior de la provincia, ya cambia la cosa. Claro. O combi, o cuando vas a Madryn, de Madryn a Comodoro, de Comodoro, o Trelew Comodoro, me explico. Ahí empezás a hacer kilómetros en suelo. Claro. Ahí hay que estar preparado. Sí. Y después en el hotel uno lo que trata, es que si hay un lindo gimnasio dentro del hotel, o en la zona, yo tengo un día libre, y entonces yo voy, o salgo a caminar, entonces, y la alimentación es lógica y básica, porque hay tanta generosidad en la gente de hospitalidad, que es tal que te invita a comer un cordero patagónico. Claro. Entonces, ahí ya andamos mal. Mirá, si te invito a un chivo, no te niegues, porque está carísimo. Sí. Es un terrateniente. Y también, Miguel Ángel, el desgaste que tienen en escenario. Porque ustedes no hacen, ay, hola, buenas noches, un actito a cada uno, y se retienen. Ustedes tienen un show que es extenso. Entonces, hay un desgaste físico importante. Sí. Dura dos horas y hay una energía en el subir y bajar del escenario, que es, obviamente, muy, digamos, muy de nuestro género. Y te digo más, Carmen, que es una todoterreno, también demuestra que ella, con su actividad televisiva, de lunes a viernes, que madruga a las cinco de la mañana, que se pone la camiseta para hacer las giras los fines de semana, hay que estar en ese cuerpo donde ella lo dice, a veces lo de la rodilla, a veces lo de la tobilla, a veces lo de la cabeza, es lógico que pasa. Es lógico. Claro. Entonces, verla ella en el escenario y ver el recibimiento que le hace la gente, yo te puedo asegurar que, te lo juro por mis hijos, es impactante, porque es emocionante cómo la quiere la gente. Y estar rodeado con nosotros, y que nos reímos, nos divertimos, sobre mesa que tenemos, anécdotas, historias lindas de cada uno, de cómo arrancamos la carrera, que en parte eso se cuenta en el escenario. Ah. La gente se sienta con la cabeza, todo eso es verdad. O sea, se hace un ida y vuelta, que también tengo que decirlo, después de la pandemia, viste que cambió todo. Todo. Y algunas cosas para bien y otras no para tan bien, pero yo me doy cuenta que la gente agradece la presencia de un artista en un escenario cuando vos tocas un lugar del interior, agradece esa llegada. Y por sobre todas las cosas, porque la pasamos todo muy mal en la pandemia. ¡Jo! Yo me incluyo. Bueno, y ustedes los artistas, ni te cuento, ¿no, Miguel Ángel? Tremendo, 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 tremendo. Fue un golpe muy, 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 muy bajo y bueno, y había que aguantar ese momento. Pero más allá de todo, creo que, por este principio, uno trata de llevar la vigencia, la imagen linda, lo familiar, y en eso no es que uno se jacta. Pero creo que somos los únicos, y lo dice Carmen en su reportaje, los únicos que podemos hoy llevar ese lindo recuerdo de esa nostalgia de hace 30 años atrás, cuando yo comencé con Nito, en los 90. Fíjate que pasaba algo como... ¡Guau! Había mucho humor, obviamente, pero en ese momento dos personas que se juntaban para hacer un musical o un musical, que éramos nosotros dos. Y después lo que surgió con las invitaciones a grandes artistas que nos acompañaron, se formó una dupla exitosa, pero siempre dándole lugar a la figura que contratábamos. Y en este caso... Es verdad. También hacemos lo mismo. Es verdad. Mira, es lindo que eso hay que decirlo. No estamos... No hay egos, que eso es lo más importante. En este caso no hay ningún ego. ¡Guau! Qué lindo lo que decís, porque la verdad que habla de camaradería, de solidaridad, de sororidad, en el caso con Carmen. Y esto de los egos... A ver, abrime esa valija que no va de viaje, me tele, porque todos tenemos en un momento lejos, pero dejalo ahí. Somos tres sobre el escenario. Y sabés otra cosa, Miguel Ángel, nos pasa. O sea, vos sos muy joven todavía, pero viste a los grandes, pudiste estar en gira siendo muy joven con grandes. Y a medida que ellos se van, y ustedes, que son la generación que sigue, que está buenísima. Te digo, estamos muy cercanos, porque yo tengo mis primeros 50, y digo, qué lindo verlos. Por eso hago nuevamente hincapié en esto de verlos enteros, porque han llevado una vida muy bien caminada para hoy seguir en las rutas argentinas. Sobre todo, ustedes y su productor, que no se apapacharon ni ante las elecciones, ni la paso, ni la esto, ni lo otro. Dijeron, llevemos humor a la gente, porque eso es lo que nos mantiene en pie en ciertos momentos, ¿verdad? El humor. Totalmente, totalmente. Y además, muy lindo lo que decís, porque, a ver, uno cuando va al interior, que yo siempre digo lo mismo, que a la prensa, a los programas del interior, hay que darle mucha importancia, porque no solamente la prensa está en Buenos Aires. Claro. Y estas notas, estas notas, como las que estamos haciendo con vos, no se hacen más, lamentablemente. Entonces, si... ¿En serio? Se busca los medios. Y no, 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 yo a veces no atiendo teléfonos de Capital Federal, absolutamente honesto, porque te llaman por idioteces, lo digo con todas las letras. Sí, sí, decilo, acá podés. Y vos querés promocionar un show, y querés hablar del show, y como me preguntás vos y tu compañero, de que me están hablando correctamente, y hablando de una historia linda, que vos ya la conocés, de nosotros. Y además, de verdad, lo que vos dijiste recién es totalmente cierto. Uno tiene la misma energía, las mismas ganas, de cuando comenzamos una etapa de nuestras vidas junto con Carmen. Yo hablo por mí, yo recuerdo esos 80, yo tenía 25 años cuando arranqué, en el año 82, con Sofobics. Imagínate que yo tengo un recuerdo de Forcel, de Rolo Puente, de Altavista, de Juan Carlos Calabró, gente que tuve la suerte de hacer teatro, con Sandro también trabají ese teatro. ¡Ay, mi ídolo! ¡Mi ídolo, Sandro! Bueno, de esa gente aprendes, aprendes de verdad, aprendes cómo es el manejo del escenario, cómo son las exigencias. De Gerardo se dijeron mil cosas, pero yo entendía lo que quería Gerardo en su producto. Por eso acaba de tener 60 puntos de rating en ese programa. Nunca más pasó eso en la televisión. Aparte, la gente cree que hacer las cosas bien, dice, no, perdón la expresión, pero, oh, quincho pelota. No, por algo tuvo la carrera que tuvo y por algo vos, como estás hablando en este momento, tuviste esos guías, esos maestros, porque después es re fácil ser chavacano. Ser chavacano es lo más fácil del mundo. Totalmente. Y esa tele, hace memoria, no sé qué edad tiene Marce. No, no, también estoy ahí, andamos todos en mesa. Marce es un pibito de 42. Esa tele, si yo te nombro programa, hagan memoria, mesa de noticias. ¡Sí! Tantobores, Marce, y algo más, calabromas, polémica en el bar. Era un ejército, Carlitos Balá estaba en televisión. ¡Ay, mi amor, lo amé! El ejército, un ejército, un ejército, un ejército, un ejército, un ejército tremendo. Entonces, ¿cómo lo vas a aprender de esa hiperhumor? ¡Hiperhumor! Sí, hiperhumor, si me habré reído. Sí, sí, sí. Bueno, y eso, viste, ahora hoy lo hice en Canal Volver nada más. Sí, es verdad. Están las preguntas siempre que, che, ¿cambió el humor? Bueno, sí, cambió en algunos aspectos y es respetable todo lo que se dice y todo lo que hay que hacer y lo que hay que aclarar muchas veces cuando dicen que el humor era con el doble sentido, que cuidado con este chiste. Está bien, yo estoy de acuerdo que en un espectáculo familiar, por lo menos en el caso nuestro, nunca tocamos el piso. Sí, el piso, claro. Siempre tenemos que estar arriba de eso. Pero también es verdad que no hay que buscar la ideología, el humor, ustedes me entienden, porque ahí estamos mal. No, hay que ser correcto, hay que ser respetuoso y, por supuesto, saber a qué público vos te estás dirigiendo. Sí, porque aparte la gente, viste que como está la situación, la sensibilidad, por ahí uno hasta quiere decir algo en broma y tenés el que viene cruzado, pues se le pasó el bondi, o de luz le vino 30 lucas, o se separó, o le alimentaron el pan y lo toma para donde esa persona quiere. Y vos como te decís, no, si nosotros qué queríamos, estábamos haciendo un paso de comedia, algo divertido. Es muy cierto, es muy cierto. Y vos sabés que nos pasó a nosotros en algún momento, no tanto en el teatro, pero si en algún evento corporativo o empresarial, puede pasar eso. Ahora yo noto como que el humorista también se fue dando cuenta de eso y uno cambia el rol de lo que dice en el escenario. Antes uno por ahí mandaba un mensaje sin bajada de línea, del humor. Y mandaba un mensaje y la gente lo recibía bien. Hoy es como que, hoy no sé, yo te hablo de hace dos semanas atrás, o un mes atrás, o dos meses atrás, es como que había una sensación de que no había que hacer determinado político, o bien, por más gracioso que fuera, en una escena show o algo por el estilo. O en un social. Claro. En un social, en un evento social. Sí. Pero en el teatro es otra cosa. Claro. Igualmente, Miguel Ángel, lo que está diciendo me encanta, porque también pasa a veces hasta la familia. ¿Viste qué decís? Totalmente, 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 totalmente de acuerdo. Algo que te... Pero lo bueno es que... No, no, por favor. No, no, decía que igualmente uno trata siempre de llevar en esa columna vértebra que conseguimos con Nito durante 10 años, ininterrumpidos, era llevar un mensaje lindo para el verano, para Mar del Plata, para Calles Corrientes. Y entonces después el público disfrutaba de una manera tremenda y volvíamos a través del año siguiente a Mar del Plata y volvíamos a través de Calles Corrientes. Y entonces siempre había una sorpresa, pero siempre respetando, digamos, el estilo. Sí. Y eso en este show también lo hacemos. Miguel Ángel, todo lo que veo de vos es tanto respeto hacia el público, es tanta prolijidad en tu trabajo, que nombraste justamente cuando comenzábamos esta entrevista que hablábamos de lo bien que te conservás y demás, y que vos decías me lo merezco para el público, me lo dedico para ellos. Y cuando hablaste de todos estos programas emblemáticos que hicieron a la televisión argentina, que de repente uno dice, hoy si los querés ver, los ves envolver. Sí. Realmente uno ve una trayectoria tuya con un gran número de personas que te rodeaste siempre de grandes. O los grandes se rodearon de vos, por algo. Claro, por algo te llamaron. Exactamente. Digo, siempre con esta prolijidad. Digo, hoy por hoy cuando ves televisión, si es que la mirás, ¿no te llama la atención que no se llegue a esos puntos rating, y que por ahí las pantallas como internet estén copando más tiempo de mirada de las personas que la televisión? Sí, sí, obviamente que hay un cambio generacional de tecnología, y hay un cambio también en la, me parece a mí, desde que arrancó el minuto a minuto en la Argentina, en la tele, el minuto a minuto creo que lo que hizo fue destruirlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Vos te sentabas a comer, hagamos memoria antes del control remoto, ¿no? Sí, 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 pero sabías que tenías para elegir 10 programas, pero vos elegías ese a la hora de comer, si querés decir. Exactamente, exactamente. Yo creo que hoy todo esto obviamente ha tenido un cambio rotundo, total, y después está el tema de que cada empresa televisiva, cada producción, en base a determinados momentos, vamos a suponer, en los 90 hubo algunos programas importantes, hubo ficción, hubo comédia en televisión, hay que reconocerlo, después fue desapareciendo, y siempre está la pregunta, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué? ¿Porque falta gente? ¿Porque falta artista? Yo digo que a gente desde el humor hay muchísima, y gente con valores, gente mayor también, acá es un país que tiene gente grande, que son excelentes actores, artistas. Totalmente. Y pueden volver a ser una ficción de comedia, lo que sea, pero a mí es como que me da cosita, porque reitero, cuando yo veía a toda esta gente, lo que hacían en la tele, que estudiaban el guión de memoria, lo ensayaban, todo eso que se hacían como profesionalmente se tiene que hacer, no se hizo nunca más. Después empezó ya un poco la improvisación, empezaron un poco los programas tipo magazine, y que esto, y mezclaban una cosa con otra. Yo creo que hubo un cambio, que uno lo acepta por un lado, obviamente, pero por otro lado, vos decís, qué pena, que por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, México, por ejemplo, tiene, si vas a la televisión de México, tiene programas de hace 40 años atrás. Totalmente. gente grande, España lo mismo, Brasil no sé, pero Chile lo mismo, mantienen, hay un respeto al artista mayor, grande, que es tremendo. El respeto, lo tienen como justamente una autoridad en el estudio. Sí, porque aparte, yo siempre digo que nosotros somos exitistas en el fútbol. Sí. Pero en otras cosas, a mí te nos cuesta salir. Eso es verdad. Y sabes que, también rescato, mira, en esto que te preguntaba Marcel, mientras te escuchaba, y vemos un back hermoso, que armó acá mi querido compañero Marcelo, y cuando veía el flyer, apenas nos lo mandó, ¿qué tema? Estamos en contacto también, está Guille, Fedorco y Caro, al lado, que nos están escuchando como siempre, que amamos. Un beso a Guillermo, es un beso grande, aquí se ve a Caro. Sí, son los más del mundo, los amo. Digo, un gran, un gran, un gran éxito en estos años, que lo felicito, porque está yendo muy bien. Pero total, yo siempre digo, Guillermo llegó para abrir la puerta de Bahía Blanca para el sur, porque acá llegaba muy poco, cada tanto, y de repente se abrió la tranquera con los shows, que nos merecemos ver los que vivimos de Bahía Blanca para abajo. Sí, obvio, obvio. Y respecto a esto del respeto, ¿sabés qué me encantó? Que te lo quería decir, lo quería comentar al aire, justo mirá, en el back se está viendo. ¿Cómo la mimaron? Porque se lo merece, por supuesto, a Carmen, porque el flyer, la cartera es Carmen Barbieri, abajo Nito y Cheruti. Me encantó esa parte, es decisión del productor, eso fue una decisión de ustedes tres. Sí, fue consensuado, y obviamente es una figura, es una estrella, es una figura, obviamente, querida por toda la gente, y era lo correcto, era lo correcto. Y aparte, reitero, se pone la camiseta, tremendamente, en este espectáculo, el esfuerzo que hace ella, es único, se merece de parte nuestra, que lo hemos hecho siempre, y sabemos también los saberes, y ya sabes que nosotros, con Moria, con Isabel Sartre, con Graciela Borja, con La Modelo, con Ingrid Duque, con Raquel Mancini, con Daniel Cardone, con Karina Masoco, con Karina Masoco, con nosotros también, estaba ese Reina Rich, estaba ese cartel francés, más importante, y siempre respetábamos a la figura. La verdad que hablaríamos con vos un día entero, o sea que la propuesta del Chivito es buena, Guille, atento base, atento base, Guille Fedorco, conseguí Chivito para compartir, con todos nosotros. Bueno, gracias por tu tiempo, me encantó lo que, y me encantó lo que dijiste, esto de las entrevistas, a nosotros aparte nos gusta charlar con ustedes, y estas charlas amenas, viste, sin meter el punzón donde no corresponde, porque aparte estamos hablando con los artistas, y también en este caso con vos Miguel Ángel, vemos toda esa parte humana que la vemos en la tele, hoy la escuchamos con tu propia voz, así que este sábado y domingo se prende fuego el Alto Valle, el viernes va a ser en el Casino Magic, y el sábado en el Complejo Cultural, Chipoletti, y este aplauso, en nombre de los tres, para vos querido Miguel Ángel, gracias por tu super mega onda. Un beso y abrazo a todos ustedes, y nos vemos el fin de semana, gracias por esta hermosa nota. Gracias a vos. Qué tipo, chao Miguel Ángel, qué tipo interesante, porque también a nosotros nos gusta rescatar esto, uno entiende que tienen una vida ajetreada, que están a 10 mil, o sea, tienen la misma vida que nosotros, no es que hay porque es artista, llévame, traeme, no. No, no son laburantes. Van a comprar comida, tienen que ir al banco, tienen sus necesidades, tienen sus quilombos, tienen su vida. Tienen su vida como nosotros, son laburantes, son personas que uno por ahí, lo ve tan impoluto, tan así, que parecen que vos decís son de otro planeta, y no, son naturales, son ejemplos de trabajador, digo yo, ¿no? Y vos sabés que yo siempre digo que a mí me aleja el Cheruti, aparte que me hace recordar muchísimo a mi primo hermano que amo, que es Luis Ángel Esteban Lescano, porque no solo desde lo físico, sino desde lo personal, y son esas personas que la ves, hasta termina un partido de fútbol y sabés que no huele mal. Ah, mirá vos. El Cheruti me da siempre a prolijo, impecable. Poluto. Impoluto. Y agradecerle a Guille Fedorco y a Caro Aldo de Fedorco Producciones, que la verdad siempre tienen con nosotros la diferencia de coordinar entrevistas, y poder conocer desde estos lugares a los artistas. Viernes 15 en el Casino Magic, sábado 16 en el CCC Chipoletti. Quedan re poquitísimas entradas, así que corre. Te vas a perder un evento de esta magnitud. Entrada 1, señoras y señores, y si no la compraste, la jodiste. Y esta noche, está el espectáculo que, desde la producción local de Ryder, de nuestro amigo Michi, nuevamente Dios salve a la reina, Seba, feliz cumple, el regalo de bienvenidos fueron, que te vayas a disfrutar, de todo el equipo de bienvenidos. Gracias a tele, a radio, a mi querido compa Marce, ay, no iba a llorar, pero, gracias Aptra, gracias Aptra por este, no, Marcelo, Marcelo que me regaló este termo, no sabe lo que vale hoy, ya cuando me lo regalaste, estaba que era carísimo, hoy ni te cuento. Cuando subió el dólar, ya está. Pero y si lo tuve que asegurar, llamé a Mati, a mi, pero no lo traigo. Seguro del auto, le dijiste Mati, el auto y el termo. El auto y el termo, decímelo por separado. Bueno, mañana nos reencontramos, día jueves, con también un programa, que nos encanta hacer y compartir. Exactamente. Este programa que denominamos, bienvenidos. Al banquete, los visitantes, ¿se fueron o llegaron? ¿Llegaron o se fueron? Son visitantes.